Bueno y en otras informaciones, productores agrícolas aseguran que a partir de esta semana se comenzará a sentir el desabastecimiento de varios productos debido a que estos no pueden llegar a la capital por el mal estado de las carreteras y por los daños que han dejado las lluvias en las producciones. Las lluvias que dejaron los dos fenómenos naturales que ingresaron al país dejaron consecuencias negativas en varios productos agrícolas. Los productores aseguran que a partir de esta semana ya se sentirá el impacto negativo con desabastecimiento de varios productos y el incremento en sus precios. Yo digo que ahorita tenemos surtido, pero el impacto se va a sentir ya de la próxima semana en adelante, digamos ya con la papa se sintió esta semana que la papa de 15 lempiras se subió a 20 lempiras de un solo la libra, porque una que no podía, no hay pues producción, otras se dañaron por cuestiones de tanta lluvia y no lo esperaba la gente, pues ya esto usted sabe que uno espera lluvias hasta octubre, ya noviembre ya es un poco más baja la lluvia y este año fue al revés. Octubre no llovió y noviembre fue el impacto con la lluvia, pero sí va a haber escasez de productos. A partir de la próxima semana se va a empezar a sentir el impacto, porque ahorita todavía hay parte que sigue lloviendo. El mal estado de las carreteras que dan acceso a los diferentes sectores productivos será otro factor que provocará el desabastecimiento de varios productos, asegura el coordinador de la Feria del Agricultor El Estadio. Tenemos muchos productos que son bastante vulnerables y que sus frutos están fuera de la tierra, el caso de la lechuga, de la coliflor, del brócoli, del tomate, del chile y otros como la papa, que pasó de un solo de 10, 12 lempiras la libra a costar 20 lempiras. Una, porque el exceso de lluvia la ha podrido y otra es por las vías de acceso para sacar el producto. También no hay acceso en muchos lugares en la zona occidental. Si hablamos de aquí nomás de Lepaterí, que está intransitable la calle y hay también indiferencia por parte de las autoridades en muchos lugares productivos de Honduras. Las autoridades de desarrollo económico aseguran que el gobierno garantizará el abastecimiento de los diferentes productos, especialmente de los granos básicos, en los diferentes mercados y ferias del país. Sí, en este, algo importantísimo es toda la acción que está trabajando de manera articulada Senados, COPECO y todas las entidades, de manera que se pueda garantizar la habilitación de caminos oportunamente, tanto el FIS como la Secretaría de Infraestructura están trabajando en este aspecto. Segundo, la articulación con las alcaldías es un paso importantísimo para detectar oportunamente esos riesgos y que las maquinarias estén en el territorio para habilitar los caminos. Tercero, todo el tema de seguimiento con los mercados. Ya el director de Protección al Consumidor está haciendo un acercamiento fuerte. Primero, para tener una claridad de dónde, de quiénes son los productores que están vendiendo en las plazas de mercados en las principales ciudades, de manera que tengamos claridad en la procedencia. Si oportunamente sabemos que hay un grupo de productores de vegetales, de frutas que vienen, por ejemplo, de zonas afectadas, tener un tratamiento oportuno. Los agricultores aseguran que el exceso de lluvias dañó los cultivos de muchos productos agrícolas y el mal estado de las carreteras también afecta a muchos productos, ya que son perecederos y en un determinado tiempo se pudren si no se sacan a tiempo.